¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Troca a Pitú! ¡Qué bárbaro! En el tercero, la vencida Lo hizo el brasileño Jarle El primer gol de Poca Poca 1, Colón 0 Jarle lo hizo Y allí la tiene Y la Pache, si viene la Pache Garicchio marca, quiere pero no puede Donete está esperando la pelota También Jarle, también Bataglia La pizará para que ases a Pache Este es Cassini Caña está habilitado, Caña está habilitado ¡Qué bien le hizo Caña! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 42 Jarle, Jarle, Jarle ¡Sí, Pedro! ¡Jarle! ¡Y Ras en 0! Boca 1 Una jugada en la cual la defensa de Racing Se adelanta para dejar de exprofeso En posición fuera de juego A los jugadores de Boca Pero queda uno sobre la derecha Allí Que entrega Y está la posición Y está la posición que se me ocurre adelantada del jugador de Boca Está detrás de la línea de la pelota Ahí no quiere intervenir Boca salía pero después se aprovecha de esa situación Está detrás de la línea de la pelota ¡Gol! Y está Levy Claudio Se paró el carácter Claudio Y a Boca como quiere más Con Jarle Y con Jarle Y Jarle Y gol Boca contra la raya Y aquí la tenemos Está frente a Rojas Usa bien el cuerpo Lo desplaza Rojas tiene la desgracia de caerse Sin embargo Jarle todavía tiene que hacer la pausa Amada Y pasa a dos jugadores Y remata sorpresivamente Lo toma con un pie Sobre el otro lado a Costanzo Porque cuando enganza Costanzo ya no puede cerrar tanto el palo Y al lado del palo El pelotazo para Jarle Y busca el gol del triunfo El gol del campeonato Jarle y gol ¡Gol! ¡A uno! ¡San Lorenzo! Todo malo hizo San Lorenzo Me habían amagado antes Y Jarle decía ¡Tíramela! ¡Tíramela! ¡No! ¡No te... ¡Gol! ¡Gol! Se anima el pibe de afuera Carvalho A ver qué hace Mente Barrío Está habilitado Esto vale para el primero Río Para el primero Río ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí de Boca! ¡Volvió! ¡Volvió Pedro el brasileño Jarle! ¡Boca! ¡Que quiere seguir peleando el campeonato! ¡Boca! ¡Que todavía está vivo! ¡Boca que lo tiene Jarle! ¡Boca a uno! Olímpico de Bahía Blanca ¡Cero! ¡Gol! Carvasó Martínez Carvasó Ipoder Ríos Jarle ¡Va a carar, eh! ¡Jarle! ¡Jarle! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí de Boca! ¡Que todavía vive! ¡Que todavía sueña! ¡Y que lo encuentra el brasileño! ¡Una noche volvió! ¡Pedro y Jarle! Y ahora Y ahora Boca que está vivo 2 Olímpico de Bahía Blanca ¡Cero! ¡Háganle un lugar para jugar contra River a Jarle! ¡Pedro y Jarle! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!